En el pueblo hay algo especial, todo el mundo parece llegar. Es la fiesta que va a comenzar, atención que el alcalde va a hablar. Señor cura, le esperamos ya, con el santo para desfilar. Este año será el mejor, si Dios quiere y el santo patrón. A la feria no puedes faltar, a la feria la orilla del mar. Aunque tengas que ir con mamá, ya podremos después escapar y nadar con la luna detrás. Elegante como un general, atención viene la autoridad. Con su traje de fiesta especial, aquí llega el municipal. Esta noche será la elección, sin engaños de damas de honor. Pero ocurre como he de esperar, y son hijas de algún concejal. A la feria no puedes faltar, a la feria a la orilla del mar. Aunque tengas que ir con mamá, ya podremos después escapar y nadar con la luna detrás. Señor cura, le esperamos ya, con el santo para desfilar. Este año será el mejor, si Dios quiere y el santo patrón. A la feria no puedes faltar, a la feria a la orilla del mar. Aunque tengas que ir con mamá, ya podremos después escapar y nadar con la luna detrás. ¡Gracias!